Hola iglesia Casa de Alabanza, feliz miércoles y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Como todos sabemos, vivimos en el sur de la Florida y estamos atravesando un tiempo que posiblemente esta tormenta vaya a pasar por aquí, pero vamos a estar hoy juntos en su casa. Gracias por estar con nosotros, no tenemos servicio en persona y seguimos hablando de de nuevo. Tenemos algo muy especial preparado para ustedes hoy, tenemos un invitado que tiene algo para compartir con ustedes y esperamos que lo disfrutan. Pero antes de eso, ¿por qué nos ponemos en pie? Llamen a su familia si tienen que hacerlo, súbanle el volumen al televisor y vamos a disfrutar de esta alabanza. Vengo a adorarte Señor, vengo a ofrecerte mi vida entera. Vengo a adorarte Señor, vengo a ofrecerte mi vida entera. Hoy toma mi corazón y haz como quiera. Mi corazón, oh, 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 oh. Te pertenece a ti, Señor. Mi corazón, oh, 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 oh. Recibelo hoy como una ofrenda que a ti entrego. Vengo a adorarte Señor Vengo a ofrecerte mi vida entera Hoy toma mi corazón y haz como quieras Vengo a adorarte Señor Vengo a ofrecerte mi vida entera Hoy toma mi corazón y haz como quieras Mi corazón, oh, 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 oh Te pertenece a ti Señor Mi corazón, oh, oh, oh Recibelo hoy como una ofrenda Que a ti entrego A ti te entrego Aleluya 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 Canta la voz, aleluya Solo para alabarte Señor Canta la voz, aleluya Vengo a adorarte el corazón Mi corazón, oh, 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 oh Mi corazón, oh, 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 oh Mi corazón, oh, 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 oh Recibelo hoy como una ofrenda Que a ti entrego Cantamos aleluya 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 Mi corazón entrego Es todo lo que tengo Mi vida en tus manos Viviendo solo para ti Viviendo solo para ti Mi corazón Es todo lo que tengo Viviendo en tus manos Viviendo solo para ti Mi corazón es todo lo que tengo Y me daré tus manos viviendo solo para ti Viviendo solo A ti Señor Bueno iglesia como muchos de ustedes ya saben Y si no saben se lo voy a contar ahora mismo Este mes nos hemos dedicado cada miércoles Para orar por de nuevo Nosotros queremos ser una iglesia Ser una comunidad que puede ir al resto del mundo Y hablarle a ellos de Jesucristo sin pena Y para eso hace falta de nuevo Y con eso mencionado hemos traído a Pedro Y él tiene muchas cosas que nos puede contar Y una persona que él no lo hace tanto por la gloria Él no quiere ser conocido Él lo hace porque de verdad su corazón está en esto Pero Pedro antes que empecemos a hablar de unas historias y de ti ¿Por qué no nos deja saber? Deja la audiencia saber un poquito de quién tú eres Qué es lo que tú haces Y tu familia Lo que nos quieras contar Gracias Mauri por darme esta oportunidad de compartir Bueno como tú dijiste mi nombre es Pedro Martínez Tengo 63 años Soy esposo Abuelo Y bisabuelo De oficio soy un agrimensor o topógrafo en español Que en inglés es land surveyor Y para deporte me gusta ir al gimnasio Oh, ir al gimnasio Yo pensé que te gustaba nadar Deporte, no Ir al gimnasio y hacer artes marciales Prácticamente eso es lo que me gusta para mantenerme en forma Tremendo, tremendo Se nota Gracias Se nota un poquito Gracias Bueno, Pedro de verdad es algo que yo he podido ver a través de los años y el tiempo Tú eres una persona que de verdad siempre está dispuesto a dar de tu tiempo Tus recursos, tu dinero Lo que tú tienes al frente de ti para poder hacer lo que haga falta hacer Para guiar a personas hacia Jesús, para que ellos puedan conocer de Él Tú casi cada semana estás aquí con alguien en nuestra iglesia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que tú has llegado a ese punto? Dinos qué es lo que pasó en tu vida Que tú has llegado a este punto Que tú vives de esa manera Y tienes de nuevo para compartir de Jesús con cualquiera persona Bueno, básicamente como tú has dicho, ¿no? Para Jesús, o sea, yo hace años atrás Tuve un encuentro con Jesucristo Por fe, creyendo en lo que dice la Escritura Yo tuve un encuentro con Jesucristo En cuyo día yo le di mi vida a Jesucristo Él se convirtió en mi Salvador Pero no solamente en mi Salvador Sino en el Señor de mi vida En ese día Fue un día muy espectacular Porque al hacer yo esa profesión Sucedió algo en mi vida Dios puso en mí su Espíritu Santo Desde ese día Ya yo no pude ser la misma persona Ya mi enfoque en la vida cambió Ya se cumplió en mí lo que yo había leído En la Biblia cuando dice Que ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Entonces ya los deseos míos eran precisamente Los deseos de Cristo De alcanzar a las personas Y ayudar a las personas Entonces eso El Espíritu de Dios que habita en mí Me guía Pone en mí ese querer De alcanzar a las personas Como Cristo iba y hablaba Ya Yo, nosotros somos los pies La boca Y las manos de Cristo Entonces Esto es lo que me guía a mí Y me lleva Hacer las cosas que quiero Entonces la gloria es de Dios No es mía Entonces al yo Dejarme guiar por este Espíritu maravilloso de Dios Es que Él pueda hacer estas cosas en mí Y entonces me guía A ayudar a los demás Tremendo Tuviste un encuentro Real con Dios Correcto Y tu perspectiva del mundo Cambió Por completo Correcto Y de verdad De nuevo Es bello Cada semana en nuestra iglesia Cuando estamos aquí Al servicio que tú vengas Trajes algún invitado En el pasado Nos has donado Devocionales A todos Casi todos los hombres De la iglesia Al que tengas la oportunidad De dárselo Eres una persona Que real Le encanta dar Pero una historia breve Tú sabes Tú Decidiste tomar un paso De verdad Que muchas personas Yo no sé Cuando tú le dices Wow Yo no sé si hiciera eso Pero fuiste Y compraste un van Compraste un automóvil Que no necesitabas hacerlo Pero lo hiciste Con la intención Para poder Llevar a personas Y poder recoger A más personas Para traerlos Hacia Jesús Y en una ocasión Saliste Estabas en camino A recoger A un grupo De personas Y tuviste Un accidente De carro De automóvil Cuéntanos un poquito Más Qué es lo que sucedió Después de ese momento Para mí Si Yo cuando yo choco Me quiero quedar En el carro No quiero ni salir Pero tú hiciste Algo diferente Cuéntanos Qué es lo que pasó Ese día Correcto Quisiera dar un poquito Más hacia atrás Con lo mencionaste El van Y Llegamos a lo mismo Yo no simplemente Compré el van Porque yo compré el van Hubo un deseo en mí Que puso de nuevo El Espíritu de Dios Porque el Espíritu de Dios Nos guía Entonces Yo Pertenezco a un grupo De hombres Que se llaman Van the Brothers Que es un grupo De hombres Que el objetivo es Traer personas a Cristo Y capacitar a los hombres ¿No? En vivir una vida Como Dios quiere Entonces Nosotros nos reunimos Dos veces al año Y Vamos varios Entonces Yo sentí Comprar este van Para poder Transportar a estos hombres Y a la vez Puede ser utilizado Para ayudar A las misiones A traer a las personas A la iglesia Pues como usted dice Un domingo Estaba yendo A recoger a los hermanos Y ¿Qué pasó? Tuvo un accidente Automovilístico ¿Qué sucede? Que yo aprendí algo Hace un tiempecito atrás Y es que cuando Suceden Cosas Que no esperamos Cosas Como un accidente Lo que primero Que debemos De preguntarnos Es Dios mío ¿Qué es lo que tú quieres Que yo aprenda De esta experiencia? ¿Por qué? Porque Dios Está en control De todo A todo momento Por ende ¿Por qué sucedió esto? Hay un motivo Dios es grande Entonces Claro ¿Qué pasa? Que Tú quieres Que yo le hable A este hombre De ti Señor Entonces En ese momento Me puse a hablar Con el hombre Y para que tú veas Él habló conmigo Y me dio un testimonio De que él Como que estaba Buscando a Dios Pero como que Él no podía llegar A Cristo Porque las personas Que le hablaban Tenían otras creencias Diferentes a él Pero como que él Entonces Dios me dio Una oportunidad De enseñarle Y hablarle de Cristo Y entonces Pude hacerlo O sea Utilicé esa oportunidad Porque como la voy a dejar ir Tenía una persona Frente a mí Que como todos Necesitamos ir A hablar de Cristo Y entonces bueno Pues aproveché Esa oportunidad Para hacerlo Tremendo Yo no sé de ustedes Que están escuchando En este momento Cuando fue la última vez Que estuvieron En un accidente de carro Y decidieron Hablarle de Jesús A la persona Que chocaron Y Pedro Y era culpa Tuya Fue culpa mía Que es la parte importante Me descuidé Fue culpa mía Y le dije al Señor Despreocúpate Todos los gastos Van a ser cubiertos Le pagué la grúa Me sentí súper mal El policía Al ver mi acción Me dijo Wow Wow Fíjate una cosa No vas a pagar No vas a pagar el ticket Yo no voy a ir a la corte Ok No te preocupes Que no vas a pagar el ticket Vas a ser inocente Por tus acciones Wow Y entonces El hombre pudo recuperar Su carro arreglado Me llamó Me dio Me dio las gracias Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que Cuando nos miran a nosotros Deben de ver a Cristo Entonces nosotros muchas veces Hablamos de Cristo Y de Cristo Y yo digo No le hables tanto de Cristo Enséñale a Cristo Que ellos vean a Cristo en ti Y que ellos digan Ellos digan Wow Esa persona es diferente Yo quiero lo que él tiene Wow Tremendo Tremendo Pedro No sabía No sabía esos detalles Lo que sucedió después Pero no vayan a estar buscando Accidente de carro ahora Para hacer eso Hay otras maneras también Pero siempre hay que aprovechar La oportunidad Que Dios nos pone al frente Bueno Pedro Esta va a ser La última semana Que estamos orando A través de este tema Y me encantaría Que tú Ores por cada uno de nosotros Si los están mirando en línea Que todos ustedes Escríbanos Si tienen alguna petición Dios la escucha Pero más que nada Queremos ser una iglesia De denuedo Que realmente En cualquier oportunidad Que tendremos Sea en el trabajo En la escuela En nuestra familia En el vecindario Podamos compartir La palabra de Jesús Y no solo hablarlo Como dijo Pedro Pero también Demostrarlo en nuestras acciones Si pudieras orar por nosotros Pedro Bien Oremos Gracias Gracias Señor Porque nos da esta oportunidad Para compartir Estas grandes verdades Que simplemente hablan De quien tú eres Gracias Dios mío Y te pedimos Que este testimonio Que hemos dado Pueda revelar Quien tú eres Y que las personas Que nos están oyendo Puedan igualmente Como yo hice un día Reconocer que sin ti No somos nada Y que ellos puedan Venir a ti Venir a tus pies Y reconocerte No solamente como Señor No solamente como Salvador Sino como Señor De sus vidas Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén 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 Glorificate 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 Sobre la tierra Sobre la tierra y los cielos A nuestro Dios adoremos Demosle gloria en su templo Jesús, Jesús, glorificate Su nombre es Jesús Jesús, Jesús, glorificate Glorifiquemos al Señor Glorificate 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 Sobre la tierra, sobre la tierra y los cielos, a nuestro Dios adoremos, ovemosle y gloria en su templo, Jesús, Jesús, glorificate, su nombre es Jesús, 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 glorificate. Iglesia, espero que eso haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer, una iglesia con denuedo, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, usemos cada oportunidad, cada situación para guiar a otros hacia Jesús. Gracias, Pedro, por compartir eso con nosotros. Fue de bendición a mi vida. Y ahora, iglesia, les queremos dejar saber de algunas cositas. Primero, sí, vamos a tener servicio este fin de semana. Entonces, prepárense para eso. Sábado a las 7 p.m., domingo a las 9 a.m. o a las 11. Ustedes pueden venir al que usted quiera. El próximo jueves, no mañana, el próximo jueves, empezamos nuestro próximo estudio bíblico, Nueva Identidad, que Pastor Bobby la va a empezar a dar. Y pueden registrarse ahora mismo, yendo a nuestra página de web, cdamiami.org. Y ahora vamos a alabar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Iglesia, de verdad, gracias, gracias, gracias por su generosidad. Es a través de sus donaciones que nosotros podemos reunirnos y tener estas oportunidades para llevar el Evangelio y poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con tantas otras personas. Entonces, si están listos para dar hoy, pueden mandar un número de texto al número que está en la pantalla. Pueden ir a cdamiami.org y hacerlo ahí también. ¿Y por qué no oramos por las ofrendas antes de terminar hoy? Gracias, 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 Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por darnos la oportunidad de estar en tu presencia y poder hablar contigo. Mira a cada persona que en este momento ha traído una ofrenda o ha traído sus diezmos ante ti. Pido que tú puedas bendecir a cada una de estas personas, no solo para que ellos puedan vivir vidas más cómodas o felices aquí en este mundo, pero para que ellos puedan usar eso para guiar más y más personas hacia ti. Gracias por todo lo que nos has dado. Tú nos dices lo máximo, lo mejor que existe, existe y eso es a tu Hijo Jesús Dios. Gracias de nuevo por esta noche y esta oportunidad. Oramos ahora que cuides a cada persona que esté atravesando esta tormenta y este huracán y que tú los guardas, los protejas y después de esto que podamos hacer todo lo posible para poder ayudar y seguir hacia adelante. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, iglesia, gracias por estar con nosotros hoy. Nos vemos este fin de semana. ¡Gracias por ver el video!